Música estoy firmando todo hasta que yo ya 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 yo quiero y barbilla y barbilla de los minas salgan a buscar yo cierre tírame 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 no dejes de tirar amigos amigos de corrupción y a la 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 el sabe a quién es, el que es mamá huevo, él sabe cuál es, ve, esa murada, no hable de gifeta primeramente, pues tú sabes que eso no es tuyo, te lo prestan pa' que des pa' el de puertas y haga pa' el de medio antiguo, ¿me entiendes? Y otro de vaina, nosotros estamos claros contigo, ahora yo te voy a decir algo, yo no tengo nada que envidiarte a ti, ¿tú sabes por qué? Poco yo salí primero que tú, tú saliste de mí mamá huevo, yo salí goceando y otro de vaina y el más loco, tú el que salga loco se parece a mí, pues yo fui el primero, ni que no sea así, es así, es como yo estoy diciendo, siempre tú vas a tener la razón, yo siempre voy a tener la razón, ¿me entiendes? Aunque no la tenga, la voy a tener, ¿tú sabes por qué yo la voy a tener? La razón, porque es algo lógico, ¿me entiendes? La boceadera es mía, tienes estrofa mía en tus temas, he oído, yo la he oído con mi oídos, ¿como cuáles? Soy el génesis del apocalipsis, ya yo lo dije, y un trozo de un subnúmero vaina que si me pongo a analizar, la entrevista va a durar 7, 8 años, ¿ve? Hemos visto que tú has copiado un par de temas de par de gente de España, ¿me entiendes? De Nash Scratch, ¿me entiendes? De Nash Scratch, hemos visto cogiendo pila de ideas de esa gente de los españoles y copiando pila de vaina, y tú lo que tienes es, yo te voy a decir cuál es la vaina, tú tienes, la loquera del mundo, y la verdad, tienes el flow de la inconsciente y mangando el léxico de los españoles, y la pinta de un hijo de su martita madre, pero, entonces, para tú ser rapero, para tú ser rapero, ¿me entiendes? Un rapero que llegue ya a un lugar merecido, dejado, tiene que ser, si quieres usar la blimpline tipo Black Point, ya, ya Black Point te dio, ¿me entiendes? Oye, oye, para tú ser rapero, tú tienes que tener todos los condimentos, ¿me entiendes? Por lo obvio, tú tienes un cincuenta y un cincuenta, el talento tuyo es un talento fusionado, ¿me entiendes? Me estoy dando, me estoy dando a entender, el público sabe que lo que es de lo que yo estoy hablando, ¿me entiendes? Dime, 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 no me dan ni por los tobillos, ¿me entiendes? Ya yo tengo los míos, mis panas, los míos, yo no soy rapero, yo no me considero rapero, yo soy, yo lo que soy es un tigre, ¿me entiendes? Porque uno es un tigre de verdad, porque uno no es muñequito, ¿me entiendes? Uno ha pasado, para usted ser rapero tiene que sufrir la vaina callejera y haber pasado vaina callejera, si tú no has pasado vaina callejera, tú lo que has sido todo el tiempo un mamá huevo, de que limpiando zapatos, de que vendiendo mangos, de que vendiendo guineos, de que vendiendo vainas, tú lo que eres un mamá huevo, ¿no sabes por qué? Porque entonces tú no tienes experiencia callejera, ¿me entiendes? Tú no eres parada, yo si soy un tigre, que he cogido yo la, ¿me entiendes? No me han dado, he dado, porque tú eres que el tigre dice que ha dado, nunca le han dado, ¿me entiendes? He cogido pila de trote de lo que es de verdad de la calle, de la calle, ¿me entiendes? De lo que tú haces una historia callejera, mamá huevo, no llevarle una fantasía a la gente de sufrimiento, ¿me entiendes? Porque yo soy un tigre, si yo tengo hambre, los alamos no me sirven para nada, yo atrajo por mi cuarto.